Bien amigos, y el ex procurador Daniel Soria presentó una demanda de amparo contra el Ministerio de Justicia y pide ese repuesto en el cargo. Señala que las resoluciones con las que fue sacado del cargo son iguales a las que ya fueron declaradas inconstitucionales en el gobierno de Pedro Castillo. Pide, se ordene al Ministerio de Justicia la restitución de su cargo de Procurador General del Estado. La solicitud fue presentada ante el segundo juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima. Gracias por ver el video.